Mi querido Mario González Medrano, qué gusto saludarte, nuestro mexicano rifado el día de hoy. Narrador, poeta, periodista, estudiaste Ciencias de la Comunicación en la UNAM, diplomado en Creación Literaria con la Sociedad de Escritores Mexicanos. Recibiste un premio en un concurso literario muy importante sobre un tema de salud. Y tengo aquí poemas. Sí, así es. Bueno, te agradezco mucho la invitación. No, hombre, pues es un honor que estés aquí. ¿Cómo te la has rifado por México? Pues bastante, ¿no? Escribiendo que eso ya es un trabajo bastante arduo, bastante difícil e importante en estos tiempos, ¿no? Yo creo que en cualquiera. Y bueno, aquí está Nebde, que es mi primer libro de poesía. Nebde. ¿Qué es Nebde? Pues mira, es un nombre, el nombre de una protagonista de un cuento de Jesús Gardea, otro escritor mexicano, chihuahuense. Se llama Ángel de los veranos, el cuento. Y este nombre, desde que leí el libro, me generó una gran intriga porque se asocia con dos, fonéticamente se asocia con dos temas que me gustan mucho, que es la nada, este vacío, esta invisibilidad y con la nieve, que es otra esencia y otra forma de transparencia. Entonces, el nombre me gustó mucho, me pareció muy sonoro y tenía mucha coincidencia con lo que yo quería decir en un libro de poesía. ¿Es difícil ser escritor en México? Además, eres crítico literario en el periódico Excelsior. Sí. En México. ¿Es difícil tu trabajo, Mario? Pues mira, creo que estamos en un tiempo en el que dar a conocer nuestras ideas, sean críticas o no, sí implica un riesgo. Y sobre todo con las redes sociales que ya no se presta nada como a lo verdaderamente crítico, sino a la burla, a la mofa. Entonces, creo que el riesgo de hoy en día es que nada se toma en serio, ¿no? Entonces, el gran reto del escritor, el gran reto del crítico en los diarios o la plataforma que elijas, es precisamente crear interés. Yo siempre he dicho que es mucho más fácil generar polémica que generar interés. Entonces, el gran reto de los escritores hoy en día es esto, generar verdadero interés en uno o dos lectores, porque polémica puedes generar en un montón de personas, ¿no? Oye, qué interesante eso, Mario, porque fíjate que a nosotros en esta trinchera, en el programa ¿Qué tal, Fernanda?, nos pasa eso. Claro. Polémica podemos levantar, pues todos los programas lo levantan. Claro. Pero generar interés por un contenido, por quién viene, cómo lo va a hablar, qué va a decir, cuál es el tema. Es un brete, ¿eh? No es sencillo, no es cualquier cosa. No, para nada. Y creo que hoy el periodismo, los periodistas, los escritores, los críticos, los dramaturgos, o cualquier otra obra de arte, como puede ser la danza, que no son escritas, el teatro, la música, son una representación de un posicionamiento ideológico y estético, por supuesto. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de la poesía, que se lee poco, pero se escribe mucho, es muy curioso que hay muchos poetas, jóvenes o no jóvenes, pero poco se lee de poesía. Entonces, creo que sí es difícil presentar un primer libro, este mío, que es una ópera prima, presentarlo y generar interés. Entonces, a través de espacios como el tuyo, que nos dan la oportunidad de dar a conocer la obra, quizá genere por ahí el interés de algún lector despistado o no despistado, ¿no? Pues yo te felicito a nombre de todo el equipo de ¿Qué tal, Fernanda? Síguetela rifando por México. Síguetela rifando por esta crítica literaria en el Excelsior. ¿Qué te dicen tus lectores? ¿Qué les gusta de ti? Creo que últimamente me he enfocado especialmente en literatura. Ahora emprendí hace yo creo que un mes, dos meses, un viaje por escritoras argentinas. Empezaré uno por escritoras uruguayas y así me iré subiendo a América hasta llegar a Estados Unidos y Canadá. Entonces, estoy muy interesado en las escritoras, lo que están haciendo las escritoras contemporáneas mías, o un poco mayores, o un poco más jóvenes que yo. Y dar a conocer la obra porque me parece que de repente se olvida, de repente se ignoran. Entonces, es importante dar a conocer las lecturas y las escrituras que tienen ciertos escritores o ciertos autores que están muy distantes a nosotros geográficamente, ¿no? Y creo que ha tenido una buena recepción a la gente, le interesa. Y te digo, generé uno o dos lectores interesados y creo que para mí eso ya es un verdadero gozo, ¿no? Como con este libro. Pues, te felicito, nuestro mexicano rifado el día de hoy, Mario González Medrano. ¿Con qué te quedas del programa? ¿Qué tal, Fernanda? ¿Con qué te vas? Que es un espacio abierto para el diálogo, para la comunicación, que es un espacio... ¿Te gusta, Mario? Sí, me gusta, me parece que es un espacio que promueve a mexicanos y que promueve la información abierta y eso siempre se valora, ¿no? Ay, muchas gracias.